¡Nobu no nobu! Señores, les muestro el finale de Tsukihime. Ha sido un honor, caballeros. Ha sido un honor llegar con ustedes hasta este punto. Tráiganse sus pañuelos. Prepárense para llorar porque... Es el finale. Chikisama, es de mañana. Por favor, despiértese. Escucho una voz familiar. Chikisama, por favor, despiértese. Si usted va tarde una vez más, entonces romperá la promesa que hizo con Akiha-sama. Es difícil tener un sentido de urgencia con esa voz. Muy bien. Le muestro su itinerario. What the fuck? Esta mañana, Akiha-sama lo va a regañar. Por segunda vez. Y después de eso, creo que le dará un castigo corporal. ¿Cómo que me va a dar un...? Porque Akiha me está dando castigos corporales. ¿Qué demonios? Apagalo, no quiero ver el final. Ni quiero llorar por no ver más Akiha-sama cada sábado. Cry, cry. Yo... Realmente no quiero escuchar nada más de este aterrador itinerario. Estoy despierto. Estoy despierto. Estoy despierto. Dame un momento. Le repito, mientras que pongo la sábana sobre mi cabeza. Buenos días, Origen. Sí. Buenos días. Aún medio dormido, le respondo y me pongo mis anteojos. Son pasadas las 7 de la mañana. Las únicas personas aquí somos Hisui y yo. ¿Por qué no dejan soñar a Siki con su rubia caliente que ahora está fría? A la hora que acordamos. El desayuno está listo. Una vez se termine de cambiar, vaya al comedor. Hisui sale del cuarto. ¿Cuántos días habrán pasado? Después de un lujurio, un lujoso estiramiento, salgo de la cama. Me cambio mi uniforme escolar. Tomo las notas del estudio de ayer. Opo, eh, abro las gavetas. Taco unas cosas. Al final está mi naifu. Está ahí. No lo he utilizado desde aquella noche. Abro las cortinas, gentilmente. Y Hisui debe haber abierto la ventana. Veo el cielo, refrescante. Pero la brisa, me da frío. Después de los eventos de aquella noche, cuando recuperé la conciencia, estaba en mi cuarto. Parece que Senpai me trajo de vuelta. Para mi fortuna, parece que Akiha y los demás no se dieron cuenta de que yo me había ido. Un mes. Un mes. ¡Wow! Ha pasado un mes desde aquella noche. La vida de tono chiqui no es como antes. Incluso ahora, hablar con Akiha me trae recuerdos del pasado que nunca podré olvidar. Pero al final del día, somos hermano y hermana. Incluso después de aprender la verdad, nada ha cambiado en nuestra relación que construimos a lo largo de los años. Aparte del hecho de que ya arreglaron la escuela, chat. ¡No va! La están reparando. Aún están reparando la escuela. Aparte del hecho de que aún están reparando la escuela. Nada más ha cambiado. No hubieron accidentes o alguien afectado por aquel derrumbe de medianoche. No hubo nadie herido. Y toda la evidencia desapareció sin dejar ninguna pista. La única diferencia es que ahora hay un estudiante menos. De nuevo, yo soy el único que recuerda quién era ella. No han habido más asesinatos desde aquel momento. Nunca capturaron a la persona que lo hizo. Pero la ciudad regresó a la tranquilidad por las noches. En un mes o más, se espera que ya hayan negocios de nuevo. Yo, al final del día, tengo un... ¿Una? ¿Y Satsuki ya está pintada o qué? Yo, al final del día, tengo un agujero en mi corazón que nadie será capaz de llenar. Aunque siga con vida. No estoy seguro de qué tanto seré capaz de soportarlo. Pero cada tanto tengo recuerdos. Me siento indefenso. No sé qué hacer cuando eso sucede. Me pregunto si algún día no seré capaz y me volveré loco. O si eventualmente me acostumbraré y volveré a ser un cascarón vacío. Los recuerdos de una persona no viven, no duran para siempre. Incluso si escribimos las cosas para no olvidarlas. Aquellos tiempos de gloria que pasamos juntos, sus manerismos, el sonido de su voz. Todo va a desaparecer. Esas memorias, esos recuerdos vívidos de que algún día, que algún día nada más serán recolecciones del pasado. Hasta que llegue el momento. Aunque yo sepa que todo es inútil, mantendré la promesa. Ay, no me diga que estás yendo todos los días al parque. Parece que ya se acabó el otoño. El cielo de afuera... Bueno, el cielo, es claro. Después de llegar, de llenar mis pulmones con aire... frío, cierro la ventana. No, no, no vayamos a la escuela, Chad. No lo voy a soportar. No vayamos a la escuela, no vayamos a la escuela, señores. No vayamos a la escuela. No quiero. No, no, por favor, el atardecer no. ¿Por qué está sonando esta música, maldita sea? Se acabó la escuela. No queda nadie más en la clase. Incluso ahora, no voy a regresar a la mansión hasta que el sol se acueste. Un salón de clases rojo. El atardecer quema mis pupilas mientras atraviesa las ventanas. Este profundo color rojo se está derritiendo como si se estuviera hundiendo mientras baja en el cielo. He estado esperando así por mucho tiempo. Y seguiré esperando. Seguiré sentado aquí. Hasta que el escenario que hay afuera cambie. Día tras día tras día. Hasta que ya no pueda recordar la promesa que le hice a ella. Aquella promesa que no pude cumplir. Después de que todo se acabe, cuando derrotemos al vampiro. Antes de que tengamos que separarnos. ¿Qué tal si volvemos a salir una vez más? Estoy muy seguro que ella movió su cabeza en confusión. Yo me estaba preguntando. Si alguna vez que nosotros acabáramos con nuestros deberes, nos podríamos conocer de nuevo. Por ninguna razón. Recuerdo decir algo así. Y ella estaba pensando todo ese tiempo. No como un colega. Ni alguien que se beneficiaba por nuestro acuerdo. Sino como un amigo cercano. Que había hecho irreemplazables recuerdos. Pensé que ella iba a disfrutar algo así. Por supuesto. Vengamos aquí de nuevo cuando esto se acabe, chiqui. Por ninguna razón. Será súper divertido. Tus ojos. Completamente abiertos con sorpresa. Después de asentir. En este salón de clase. Lleno de luz. Del sol. Que se acuesta. Ella hizo esa promesa con una sonrisa genuina. En su cara. Aún lo recuerdo. Esa promesa. Aún recuerdo. Esa sonrisa. Aún recuerdo todo. ¿No lo puedo olvidar? No me permitiré olvidarlo. Aquí en este salón de clases. Que se veía. Que se veía. Como si estuvieran llamas. Nos prometimos regresar en un momento que duraría por siempre. Un momento que recordaré por siempre. El sol se va y se va y se va y se va. Solo quedan unas pocas horas antes de que este color escarlata desaparezca por completo. Este interludio escarlata en la atmósfera se va. El mundo está congelado. El mundo está congelado. Es eterno. Y transciende. Por supuesto. También es posible que yo me haya vuelto loco. Después de todo estoy esperando a alguien que nunca va a venir. Como si desesperadamente me estuviera aferrando de esos momentos felices. Escucho un sonido. Algo en un escritorio. Veo hacia ahí. La ventana que estaba cerrada ahora no está cerrada. Mi mente toma un segundo para alcanzarme. Ella está ahí. Al lado de la ventana. Bajo ese sol rojo. Del atardecer. Ella no se mueve de la posición en la ventana. Aunque ella está ahí frente a mí. Hay una distancia entre ambos. Que nunca debe ser cruzada. ¿Mi voz no sale? De alguna forma me encuentro increíblemente calmado. Me rindo. Realmente estaba planeando desaparecer en silencio. Pero tú sigues esperándome. Chiqui. No te podía dejar ahí. Así que aquí estoy. Ella sonríe. Al mismo tiempo avergonzada. Pues por supuesto que sí. Te lo dije, ¿no es así? Yo no iba a romper más promesas. Supongo que sí. Gracias por mantener la promesa. El sentimiento es mutuo. Me pregunto si esto realmente está sucediendo. O si yo ya me volví loco. Y esto no es más que una simple... Alucinación. Pero sea cual sea el motivo, estoy agradecido. De que ella cumplió mi deseo. Pero lo lamento. Esta vez soy yo la que no puede mantener la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy sorprendido. Fui capaz de hacerle una pregunta. Con un tono realmente gentil, sin furia. En mi voz. Estoy sorprendido, pero feliz. Supongo que nunca te dije por qué estaba persiguiendo a Roa. La verdad es que... Hace mucho tiempo... Bebí la sangre de un humano. Y cuando lo hice... Ese humano robó una fracción de mi poder y se volvió un aterrador apóstol muerto. En otras palabras... ¿Ese era Roa? Sí. En ese momento, yo no sabía lo que era el puente de la mentira. Los demás de los demás no solo me decían que yo solo me decían. Así es. Y hasta ese punto, yo nunca había experimentado esta urgencia vampírica. Y aparentemente, incluso otros verdaderos ancestros creían que yo no la tenía. Pero... Pero simplemente era que había tomado un tiempo para que yo desarrollara estas urgencias. Hasta que eso sucedió, hasta que yo empecé a desear la sangre, no sabía que yo era un vampiro. Una chupasangre. Es por eso que... Yo no comprendía... Que eso era algo que yo no tenía que hacer. Ya veo. A ella nunca le enseñaron cosas innecesarias. Como resultado, ella no sabía... Que esto era lo mismo... Que sus objetivos que ella mataba hacían. Pero eso no es una excusa para mis acciones. Por este error, destruí... Todo. A todos. Por eso juré nunca tomar sangre de nuevo. Es por eso que los verdaderos ancestros que han... Saboreado la sangre... Incluso si solo una vez... No pueden continuar sin tomar sangre. La única razón por la que yo estoy aquí... Es porque tú fuiste capaz de matar completamente a Roa. Sin importar cuántas veces yo lo matara... Su cuerpo desaparecía. Nunca pude matar su alma. Pero tú mataste su existencia. Cuando tú lo hiciste... El poder que él me había robado... Regresó a mí. Y yo pude revivir de alguna forma. Pero eso es todo lo que yo puedo hacer. Estas necesidades vampíricas que yo tengo... Ya no las puedo controlar. Es por eso que... Eso no me importa. Recuerde en este momento, chat. Ya no te puedo ver más, chiqui. Lamento romper nuestra promesa. Eso ya no importa. Yo solo quiero tenerla a mi lado. Hay una forma en que tú aún puedas... Mantener tu promesa. ¿Chiqui? ¡Qué necio! Chupa mi sangre. ¿Acaso eso no va a resolver todo? Si Chiqui se hiciera un vampiro seguro... Sería muy poderoso. El tiempo sigue fluyendo. Ninguno de nosotros dice nada. Después del silencio... Que se siente como una eternidad. Estoy muy feliz. Pero creo que pasaré. No quiero tu sangre. ¿Que acaso mi sangre no es buena para ti? ¿Hay alguna razón por la cual no quieras chupar mi sangre? Arcueido asiente con su cabeza. No puedo hacerlo. Porque te amo. Con una sonrisa similar a una flor que está a punto de florecer... Ella se despide. Respiro profundamente. Con todo el poder que tengo... Y con estos sentimientos que estoy suprimiendo... Al verla irse. Quiero detenerla. Quiero detenerla. Quería detenerla. Quería detenerla. Incluso si eso significaba matarla. ¡Buah! Chiqui... ¡Chiqui! Pero su sonrisa... Era demasiado hermosa. No pude... No pude... Manchar... Mancharla con mis pensamientos egoístas. La iba a matar, Chiqui. Adiós. Adiós. Estoy agradecida por todo hasta ahora, Chiqui. Mi garganta tiembla. No puedo hablar. Aún así, tengo que despedirme. Incluso cuando yo era... ¡Ho! Incluso cuando yo sabía... La forma apropiada de despedir a alguien que era cercano a mí. Soy un mentiroso. ¿Por qué? Mantuviste tu promesa, ¿no es así? Soy un patético mentiroso. Aunque yo dije que te iba a hacer feliz. Aunque yo juré que lo haría. No. Nada, nada así. Tú lo hiciste. Estoy a punto de... Estoy a punto de ir a dormir de nuevo. Y cuando lo haga, voy a soñar contigo. Todo el tiempo que pasamos juntos fue increíblemente divertido. Es por eso que creo que voy a soñar con eso por siempre. Puede que no tenga sentido, pero... Definitivamente... Será divertido. Es por eso que estoy feliz, Chiki. Me has hecho realmente feliz. Justo como dijiste que lo harías. No puedo decir nada. Para ella, yo... Realmente eres amable, Chiki. Estoy feliz de haber venido aquí a decir mi despedida final. Amo todo de ti, Chiki. Tu honestidad. Tus lo que eras. ¿Cómo te diriges a mí? ¿La cara que haces cuando das todo de ti? Así que por favor, continúa viviendo. Continúa viviendo, Chiki. Por un momento breve, su sonrisa tenía dolor. Ella dijo adiós y se desvaneció. Se derritió en el atardecer. Se fue, Chiki. Ahora sí se fue. Aprieto mis dientes para controlarme. Ella estaba sonriendo hasta el final. Yo no podía llorar. Estoy solo en la clase. Ya veo. Mantuviste tu promesa hasta el final, ¿no es así? En esta clase, ella se aseguró de mantener la promesa de venir de nuevo bajo la luz del atardecer del sol. El conserje viendo todo. Hoy he perdido algo. Pero con esto, todo se acabó. El tiempo que pasamos juntos fue muy rápido. Pero es momento de cerrar la cortina. Incluso Anif está triste, Chad. Si lo piensas, todas las reuniones eventualmente tienen que terminar con una despedida. La nuestra simplemente llegó más rápido de lo que esperábamos. Una despedida satisfactoria. Después de todo, ella estaba viva, sonriendo, y me dijo que estaba feliz. Eso es una mentira. No puede ser verdad. Esto no era lo que yo quería. Así es. Lo que yo quería, yo quería pasar todo el tiempo con ella. Quería hablar más con ella. Quería sentir más su... su calor. Quería verla más. Quería verla sonreír. Yo... Quería hacerla feliz. Y aún así, ella sonrió hasta el final cuando me dijo que siguiera con vida. ¿Tonta? ¿Tonta? Ese fue su deseo final. La verdad, en lo profundo, yo soy... un cadáver vacío. Yo sé muy bien que soy un cobarde que simplemente tiene miedo de todo lo que siente. Con esa sonrisa, ella me dijo que sin importar qué tan difícil fuera mi vida, que ahora yo tenía que convencerme a mí mismo de que tenía que seguir adelante hasta el día en que yo pudiera ver hacia atrás y recordar el pasado. No hay forma de que yo lo haga algo como eso. No tengo la confianza que se requiere para vivir así. Aún así, chat, este es el final bueno, ¿verdad? Este es el final verdadero, chat. Aún así, esto... si esto es lo que requiere para que los sueños que ella vea sean placenteros, entonces no tengo otra alternativa más que cumplir el deseo de ella. Cuando recupero mis sentidos, veo que el sol se fue hace mucho tiempo. Aquella atmósfera escarlata se desvaneció y solo queda un profundo azul. El azul de la noche y una luna brillante. eso es todo lo que queda y un hermoso recuerdo. Yo... suspiro. Respiro profundamente como si estuviera rezando. Ella ya no está aquí. Pero yo ya necesito palabras. Ya olvidé lo que tenía en mi pecho. Adiós. Yo también me divertí mucho. Esto será mi recuerdo final con ella. Eventualmente la luna se irá y la noche llegará y se terminará también. La luna se quedará ahí en el cielo viendo como un pedazo de vidrio. Un recuerdo distante en la luna tan frágil que se puede romper con el más ligero toque. Al final la princesa de la luna tuvo que volver a su reino dejando atrás pero su amor seguirá mirando la luna esperando volver a verla. por tanto como yo pueda continuaré viendo la luna hasta la noche y que llegue el amanecer. ¿Se acabó? Creo que se acabó. Un honor, señores. Un honor. Muy triste pero fue un honor. Te maldigo, Nasu. Maldigo al hongo, Nasu. Como tú lo verás. Suscríbete. No le changes. No le changes. Bye. Bye. CC por Antarctica Films Argentina